Música Música Ahora no a la clase de orientación En el día de hoy te entregaré 10 técnicas de estudio Iniciaremos nuestra clase definiendo lo que son las técnicas de estudio Estas son distintas estrategias que facilitan el aprendizaje intelectual Esto a través de actividades específicas que pueden ser realizadas de forma mecánica Este tipo de técnicas nos ayudarán a Organizar la información y además A entender mejor ciertos conceptos Que si los memorizaríamos sería mucho más difícil Estos tienen como objetivo que las personas interioricen de mejor manera Ciertos conocimientos al realizar una serie de acciones Como te lo dije al iniciar ¿Verdad? Hoy te entregaré 10 técnicas de estudio La idea es que tú escojas 2 o 3 para poder llevar a cabo Ya que no todos estudiamos de la misma manera Y no todos ocupamos las mismas técnicas Así que de las 10 que te voy a entregar Tú solo elige 2 o 3 para llevarla a cabo Comenzaremos con la técnica de subrayado En esta se deben resaltar las partes del texto más relevante Y como dato te puedo ayudar que podemos ocupar colores distintos Por ejemplo al título le podemos dar un color A los subtítulos otro color Y a las ideas relevantes de otro color Esta técnica no se la recomiendo a aquellos que son muy distraídos Ya que prestará más atención a los colores Que la información que estamos destacando La segunda técnica es realizar dibujos Para el estudio tú los puedes realizar De qué manera la idea es relacionar tu dibujo con algún concepto difícil de aprender Entonces luego cuando te pidamos recordar las características de ese concepto Tú te acordarás del dibujo y podrás definirlo de mejor manera Otra técnica es el resumen Tú puedes tomar lo destacado de la guía más los dibujos que he realizado Y elaborar un resumen Que es al final es como extraer una síntesis de la información más valiosa Que tengas a estudiar con el propósito de quedarte solamente con lo fundamental Como cuarta técnica tenemos preguntas o cuestionarios Yo creo que las más utilizadas ya que nosotros Hacemos una serie de preguntas y luego las respondemos con la materia que debemos estudiar Para finalmente solamente estudiarnos preguntas y respuestas Ejercicios ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos quedamos con la teoría sino que colocarlo en la práctica Es muy utilizada esta técnica en matemática o en ciencia Donde debemos aplicar ciertas fórmulas No sacamos nada con aprendernos de memoria las fórmulas Si no sabemos cómo ejecutarlas La práctica distribuida es una técnica que nosotros hemos analizado en otras clases de orientación Esta se basa en estudiar todos los días un poco sobre el tema Esto te hará que tú ganes más conocimiento y confianza Y no te aprendas todo de memoria Ya que si tú te aprendes las cosas de memoria No tendrás un aprendizaje significativo Es decir, no lo conservarás con el tiempo Intercalar materias también es una técnica de estudio Acá trata de relacionar dos materias que tengan algo en común ¿Para qué? Porque en caso de que se me olvide algún concepto Tengo la otra materia que estudié Por lo tanto, al relacionarla es más fácil recordarla Porque si me estudio conceptos aislados Y se me olvida una palabra Ya perdí todo el trabajo Entonces la idea siempre es ir relacionando concepto entre sí Tenemos una autoexplicación A lo que me refiero con esto Acá cada persona analiza el texto o contenido que tenemos que estudiar Para luego explicarlo con tus palabras y a su manera el tema Acá podemos encerrarlo en nuestras piezas, ¿verdad? Y empezar a autoexplicar esta materia ya Estas técnicas de estudio son de esta manera Yo las voy a aplicar, entonces esto haré, tal y tal y tal Eso tú lo haces en voz alta Y te escuchas La idea es que lo que está replicado en tu cuaderno Sea capaz de explicarlo en voz alta Frente a un espejo, por ejemplo El repaso es como una de las técnicas de estudio final ¿Por qué? Porque yo voy a tomar la serie de apuntes que he realizado antes Ya sea subrayando, dibujando, haciendo un cuestionario Y los vuelvo a releer Ya al final un repaso es eso Es volver a leer los apuntes del contenido ya estudiado No es volver a leer toda la materia O si no, no me sirve de nada La última estrategia de estudio Estas son las llamadas mnemotécnicas Y es cuando debes crear palabras e imágenes claves mentales Con el propósito de asociarla a un concepto concreto En palabras más sencillas, por ejemplo, te voy a dar una situación A medida que tú vas avanzando en niveles Te vas viendo sometido a operaciones combinadas Donde tenemos un montón de operaciones matemáticas Y muchas veces no recordamos que operación hacer primero y que ser operación después Entonces, algunas profesoras de matemáticas te dicen que te memorices la palabra Papo mudas Y ella te va a ayudar a ordenar las prioridades de las operaciones Iniciamos realizando todas las operaciones que están entre los paréntesis Continuamos con las potencias, multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones Entonces, entre los nervios de repente que tenemos en la prueba Se no olvida cuál es la operación que yo tengo que realizar primero y cuál tengo que realizar después Entonces, relaciono esta estrategia con la palabra papo mudas Y me acuerdo, papo mudas Paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición, sustracción Tengo problemas de operaciones combinadas, solucionan nada Otra mnemotécnica es cuando nosotros necesitamos recordar ¿Quién meses del año tiene 31 días? Y vamos estableciendo nombres a nuestros nudillos y al espacio que hay entre ellos Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Si te das cuenta, los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre Quedan en los nudillos Todos esos meses son aquellos que tiene 31 días Y el resto no, tiene 30 A excepción de febrero que tiene 28 días Entonces, ¿cómo podremos estudiar? Primero preparando las clases ¿De qué manera cuando tú arregles tu mochila? Podrías leer la materia que están tratando para no llegar tan en blanco a la clase siguiente Ya en clases, presta mucha atención y haz preguntas a cada una de las dudas que te vayan surgiendo Además, no te quedes solo con la información que te dice tu profesora o profesor que escribas Sino que anda tomando apuntes, tomando notas de palabras o ideas claves Que tú estimas que son necesarias para luego estudiar Ya después de clases, tú por lo menos deja una hora como mínimo para tomar todos tus cuadernos Y volver a leer lo que viste durante el día Si tu profesor o profesora no te entregó una guía de estudio Tú puedes crear la tuya ¿Con qué? Con los apuntes que tomaste en clases Con la información de las clases anteriores ¿Para qué te va a servir esa guía de estudio? Te va a servir para luego realizar el repaso Y el repaso, ¿cuándo lo hago? Si todos los días al final estoy leyendo la materia Pues el fin de semana Dedica 30 minutos solamente del sábado a 30 minutos del domingo Para leer esa guía de estudio que tú creas Como quinto consejo, tengo preparadas pruebas Ya lo dijimos durante el video, ¿verdad? Es necesario que te des un tiempo de estudiar todos los días Y no estudiar de un día para otro toda la materia Pues no te la recortarás Además podemos utilizar diagramas La teña de pomodoro Si quieres conocerla más Yo te la puedo explicar en un siguiente video Escribir Ya que hay gente que no aprende solamente escuchando la materia Sino que la tiene que escribir muchas veces Y ahí se va aprendiendo dichos conceptos Puedo utilizar también la página en blanco No te la anoté antes porque estaba en este diagrama Que trata de que espumes una hoja en blanco y escriba todo, 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 todo lo que te acuerdes de la materia que va a entrar en la próxima Luego yo lo voy a leer Y al leerlo me voy a dar cuenta lo que ya me aprendí y lo que me falta por estudiar Y así centro mi atención después en aquello que me falta por estudiar Y el décimo consejo es haz ejercicio Ya lo habíamos conversado ¿Verdad? Es importante no solo quedarse con la teoría sino que también practicar Y un bonus es discute la materia con compañeros No te estoy diciendo que te coloque a pelear con tus compañeros Sino que converses sobre la materia que va a ser evaluada De repente la duda de uno puede ser solucionada por un compañero Y eso es todo por la clase de hoy Espero de estas 10 técnicas de estudio que yo ya te entregue Te sirvan Toma solo dos o tres y empieza a aplicarlos en tu nuevo aprendizaje Nos vemos muy pronto Cuídense y no olviden no salir de casa Para que más pronto nos podamos reunir ¡Gracias!